Nuestro segmento médico, nuestro segmento de salud, para hablar de sus ojitos, ya está nuestro compañero José Luis Arevalo con el especialista. Cirugía de miopía. Sobre miopía. Así es. Súper común, ¿eh? Adelante. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Efectivamente, aquí estamos ya listos para conversar de la miopía y para eso nos está visitando el cirujano, oftalmólogo, el doctor Luis Real. Pero, ¿qué es esto de la miopía? ¿Causa síntomas, consecuencias? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Antes de hablar con el profesional, vamos a revisar esta nota introductora. Veamos. La miopía es un defecto de la refracción que hace que las imágenes lejanas se perciban borrosas y en casos más avanzados se afecte también la visión a distancias intermedias. Existen diferentes tratamientos que ayudan a que la miopía no avance. Usar gafas, lentes o lentes de contacto. Pero hay un método que puede ayudar en definitiva a que pueda recuperarse y tener una buena visión, y esto es a través de una cirugía de miopía. Y esta es una cirugía de los ojos que cambia de manera permanente la forma de la córnea, que es la cubierta transparente en la parte frontal del ojo. Se realiza para mejorar la visión y reducir la necesidad de la persona de usar anteojos o lentes de contacto. Pero para ahondar más en este tema, hoy nos acompaña un especialista a quien daremos paso a continuación. Muy bien, mi querido Don, qué gusto que nos haya visitado. Aquí estamos contentos para poder conversar de esto de la miopía. ¿Qué es la miopía, mi querido Don? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Bueno, la miopía es un defecto refractivo, es decir, una alteración de la visión en la cual el ojo es un poco más largo de lo normal. Y al ser más largo, los rayos de luz se enfocan en el sitio equivocado, porque deberían enfocarse en la retina. Bueno, pues al ojo ser más largo de lo normal, se enfoca en el sitio equivocado y la imagen, el paciente la ve desenfocada. Totalmente desenfocada. Totalmente desenfocada. Para hablar ahí así, realmente, no veo desde lejos, no veo desde cerca. ¿Qué es lo que es la miopía? No veo desde lejos. El paciente que tiene miopía no ve a lo lejos. A lo lejos. Sí, es el paciente que te dice, yo veo perfecto de cerca, perfecto, pero de lejos es que no veo bien. Ese es el miopía. Ah, de acuerdo. Y yo digo, ¿cómo hoy poco a poco te vas dando cuenta? ¿Esto es gradualmente van los síntomas? ¿O es un día que te levantas y dices, hermano, no veo de lejos, ¿qué pasó aquí? O un día, pac, me duele la cabeza y ya soy miopía. ¿O cómo es el asunto? ¿Es desde joven, desde niño que va poco a poco degenerándose esto? ¿O cómo es el asunto? A ver, puede pasar de todo, pero lo más común, estamos hablando del 90% de los casos, es un jovencito, puede ser un niño, puede ser un adolescente, que la mamá se da cuenta que no ve bien, que empieza a acercarse al televisor para ver el televisor más cerca, porque cuando está lejos no lo ve bien. Y esto es clave, el niño empieza a guiñar, a hacerse chinito, porque cuando uno hace chinito en los ojos, las imágenes se enfocan un poco. Correcto. Por un fenómeno que se llama fenómeno estenopeico. De acuerdo. Eso es un poco más técnico, pero para efectos prácticos en casa, la mamá ve que el niño no ve bien, hace chinito y se acerca al televisor. Entonces ahí tiene que sospechar que está pudiendo presentar miopía. De acuerdo. ¿Y esto se presenta en cualquier edad, mi querido doctor, o específicamente porque son los niños, adultos, ancianos? ¿Podría presentarse en cualquier momento de tu edad? El inicio usual es la edad escolar. Ya. Pero la miopía puede presentarse realmente en cualquier momento. De acuerdo. O sea, puede ser un niño muy, 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 muy pequeñito. De acuerdo. Pero también puede ser un adolescente que debute con miopía. Y, obviamente, esto va de la mano de que cada vez nosotros estamos más metidos en casa, más metidos en la tecnología, más metidos en las pantallas y cada vez pasamos menos tiempo al aire libre. La luz azul y todo esto va, o coadyuva para que vaya degenerándose este... ¿Es un proceso degenerativo esto? No es degenerativo propiamente dicho, porque algo degenerativo es algo que causa una lesión, un daño. Este no causa daño. No. Cuando hay una miopía muy severa, lo que llamamos miopía maligna, por ponerle un nombre, no es que es maligno, pero es como miopía magna, miopía muy, muy, muy severa, la retina se empieza a degenerar. ¿Correcto? Ah, si no le das tratamiento adecuado. Exacto, pero estamos hablando de miopes muy altos. Ya que ya son el colmo, ya. Por ejemplo, un paciente en casa que tiene miopía dice, no, yo en mis lentes tengo menos uno, menos dos, menos tres de miopía. Los pacientes con miopía severísima tienen miopías de menos diez, menos doce, menos quince. No ven nada a ese hombre. No ven realmente nada. Oiga, y entonces de inmediato, ¿cuál es el tratamiento que se debe dar o cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se debe hacer? A ver, yo creo que primero deberíamos hablar un poquito de la prevención. Un día cual, la prevención. La prevención como tal en la miopía no es que es definitiva. O sea, no hay una prevención definitiva. Y hay estudios controvertidos, se han estudiado muchísimas cosas. De acuerdo. Para tratar de frenar la progresión de la miopía. ¿Y para eso está la cirugía, doctor? La cirugía es correctiva. A ver, hablemos de la cirugía. ¿Cómo es la tecnología con el asunto? A ver, la tecnología para la cirugía de miopía es múltiple. Hay varios tipos de cirugía de miopía, pero podemos dividirlo en dos clases principales. La primera clase principal, que es la más común y la más conocida, es la cirugía con eximer láser. Que es la que, vamos a usar la palabra tallar, que no es exactamente así, pero en la córnea se talla la medida del paciente, en la córnea, y de esa forma el paciente puede ser independiente de los lentes. Porque la medida que tienen sus ojos la tallamos en la córnea con el láser. ¡Qué buenísimo! Y el otro gran grupo, que es para pacientes que no se pueden operar con láser, porque no todos los pacientes se pueden operar con láser. ¿Quiénes se pueden operar y quiénes no se pueden operar, doctor? Depende de la estructura de la córnea. Pero la mayoría de los pacientes sí se pueden operar, pero los que no se pueden operar son los que tienen córneas finitas e irregulares. Eso no se ve a simple vista. O sea, yo ahorita no te lo puedo ver. Claro, pero puedo que tengas eso. Son con estudios, es con estudios. ¿Eso es genético, doctor? La miopía tiene un patrón genético. De acuerdo. Entonces, los que no se pueden operar, hay que hacerle qué cosa. Los que no se pueden operar tenemos la segunda opción, que es la cirugía con lente intraocular. ¿Qué quiere decir? Es muy común que la gente conozca que hay lentes de contacto. Correcto. Pero hay un lente que se llama lente fáquico, que se mete en la parte interna del ojo, y de esa forma el paciente también ya se puede corregir la visión. Oiga, y ese lente que está dentro del ojo sería, ¿no? Ajá. No tienes que estarlo limpiando y todo, como el tema esto de los lentes de contacto. No, no, no. Eso es algo que ni lo ves, ni lo sientes, ni te pica, ni te duele, ni nada. Ni yo, si lo tienes puesto, ni yo te lo veo, ni tú te das cuenta. Pero sí hay que hacer controles recurrentes. Eso sí. Es un obligatorio. Oiga, doctor, antes de pedirte, escúcheme algo. ¿Desde cuándo hasta cuándo yo me puedo operar para la miopía? A ver, de ley tienes que tener más de 18 años. ¿Hace a un niño o no? ¿Imposible? ¿Un adolescente tampoco? ¿Con 14, 15 años o no? No, no, porque la miopía progresa durante la adolescencia. Yo para qué voy a operar a un jovencito que le va a aumentar la miopía. Claro, exacto. No va a ser de nada. Entonces, a partir de los 18 años es el punto de corte, pero eso no quiere decir que te vas a operar a los 18 años. Hay que esperar a que haya estabilidad refractiva. Yo he operado a pacientes muy jóvenes. Sí. Entonces, yo tengo que esperar a que tus medidas no avancen, no crezcan, para yo saber que está estable y poderte operar y que tengas mejores resultados a largo plazo. ¿Y cuál es el edad promedio para operarse, doctor? A mí me gusta operar, la verdad, cualquier edad. Pero mientras mayor, mejor, pero a los 22 años yo ya me siento un poco cómodo. Pero no quiero que se malinterpreten mis palabras. Yo he operado a pacientes de 20 años, pero tiene que ser bien estudiado el caso. Claro, también puede ser uno de 19, 20 años, pero con un tratamiento que se debe y poco a poco de lo que se tiene que hacer. Con un seguimiento de su cirujano, de sus medidas, de su estabilidad de la córnea, todos los juguetes. Buenísimo, doctor. Oiga, estamos invitados la próxima vez. También te ha invitado el doctor para hablar esto de la vejez, que va perdiendo poco a poco a partir de los 40 años. Me está preguntando ya de la vejez de los... Yo sí veo, no veo. Me está preocupado por la vejez de los... Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido, un gusto. Cuando usted quiera que están las puertas abiertas para usted. Y Ursulita nos tiene una recomendación importante aquí en Noticias de la Mañana. Vamos contigo. ¡Ay, dono! ¡Ay, dono!